hola hola qué tal amigos el día de hoy les quiero mostrar cómo prepara este riquísimo helado de chocolate de una manera muy fácil y con solamente tres ingredientes así es tienen que prepararlo porque queda riquísimo amigos les aseguro que si les gusta el helado no se van a arrepentir es una receta muy sencilla y muy fácil para esta receta vamos a ocupar dos tazas de heavy whipping cream o crema para batir y tiene que estar fría bien bien fría yo le acabo de sacar del refrigerador y la voy a vaciar a este bowl y lo vamos a empezar a batir por aproximadamente tres minutos hasta que doble su volumen bien por aquí ya pasaron tres minutos aproximadamente y como pueden ver esta es la consistencia que queremos conseguir después de este tiempo ahora le vamos a agregar leche condensada yo le voy a agregar una lata pero ojo ustedes pueden agregar la cantidad que ustedes gusten si no lo quieren muy dulce pueden agregar media lata de lechera o leche condensada y a esto también le voy a agregar media taza de coco en polvo esta coco en polvo no tiene azúcar así que tengan cuidado no vayan a cargar su su helado de mucha azúcar y este lado amigos es perfecto para los pequeños porque yo sé que muchos de ellos les gusta el helado así que ustedes pueden controlar el azúcar ahora con ayuda de una espátula voy a mezclar un poquito y voy a volver a batir por aproximadamente dos minutos o hasta que todo quede bien incorporado bien amigos por último lo vamos a vaciar a un molde o a un recipiente y de aquí lo vamos a llevar al congelador y lo vamos a dejar allí por toda la noche y listo por aquí mi helado ya está listo para disfrutar amigos esta receta de verdad que queda muy rica se las recomiendo el coco en polvo que yo usé es de Hershey's pero ustedes pueden usar cualquier marca de su preferencia espero que esta receta les haya gustado y sea de su agrado les doy muchas muchas gracias por haber pasado a ver este video y si viste ese video completo te invito a que me regales un emoji de un helado y así voy a saber que también te agradó la receta bien amigos muchas gracias y hasta pronto